Mañana, Dios mío, queremos especialmente, Dios mío, hablar contigo para que tú sigas dándole, Señor, lo que la familia necesita en este momento de la gloria. Pero especialmente, Dios mío, llegó el momento de llevarlo al depósito donde va a ser depositado. Y yo te ruego, Dios, que este acontecimiento quede grabado en cada una de las personas que han podido llegar hasta este lugar. Por favor, Dios, que tu paz reine en el corazón de cada uno de la familia, Padre, para que este momento sea especial, sea especial. Porque es que te amamos a ti. Yo sé, Dios, que esto es una familia que te ama y que de una forma u otra, Dios, tú les alcanza con el favor tuyo, con la bendición tuya, Padre. Gracias te damos, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Jesús.